Neida Margot, Mina Rosa, rector de la Normal Superior, Juan Ladrilleros. Básicamente, sobre este taller de capacitación, el concepto de lanzamiento, ¿qué nos puede ayudar? Pues para mí, y sin duda para la comunidad educativa normalista, es muy importante y de mucho provecho, ya que las orientadoras tienen focalizado a una población estudiantil que están en situación de vulnerabilidad y se han violado mucho sus derechos. Entonces, bienvenido esta propuesta, este proyecto que sin duda va a minimizar esta situación en que hoy encontramos a algunos estudiantes. Es demasiado importante que este proyecto se haga ahora, pero que no deje de hacerse durante todo el año, porque el problema de violencia escolar y violencia a nivel del ambiente, de todo el ambiente, cada día va creciendo. Entonces, si se hace una sola vez, va a quedar como en stand-by, como en pañitos tibios. Es importante que sea algo secuencial, graduado, en el cual los muchachos cada mes pudieran tener una visita y un taller donde se miraran cómo van bajando los niveles de agresividad, de violencia, de suicidio, de esos deseos de tener un hijo a temprana edad. Entonces, se necesita trabajarle a la autoestima y a todas esas cosas que los muchachos hoy están necesitando en nuestras instituciones educativas. Y no tenemos psicoorientadora que nos pueda ayudar.